Aquí no le falta muchas veces fe en la vida. Todos podríamos necesitar un poquito más de fe. Hoy este evangelio nos dice de este hombre que fue con Jesús después de que habían intentado curar a su hijo, sus discípulos y no pudieron. Va con Jesús ya muy desesperanzado y le dice, pues si puedas hacer algo, hazlo. Y Jesús le responde, ¿cómo que si puedo? ¿Crees de verdad que puedo? ¿Y qué le responde este hombre? Creo Señor, pero ayuda mi incredulidad. ¿Cuántas veces nos identificamos con ese hombre? Claro que creemos, pero ¿cuántas veces nos falta mucha fe? Y la fe es un regalo que hay que pedirlo y por eso hay que repetir constantemente esta oración. Creo Señor, pero ayuda esa parte de mí que no cree. Tengo fe, pero podría tener muchísima más. Creo que tú puedes hacer el milagro que yo estoy esperando, pero ayúdame a sanar esa parte que termina por no creer. Ayúdame a abandonarme y a confiar plenamente en ti. La fe no es un regalo que se nos dio 100% de una vez para siempre, sino que es un regalo, que es como una semilla que hay que cultivar y seguir pidiendo que Dios dé frutos. No nos cansemos de pedir fe, porque esa es la manera en acrecentarla. Soy el Padre Adolfo, rezo por mí y rezo por ustedes. Bendiciones. Bendiciones.